Aviso, el siguiente video contiene spoilers del final del manga de Attack on Titan, por lo tanto, ve con cuidado si únicamente estás siguiendo la adaptación de Estudio Mapa de la segunda parte de la temporada final a estrenarse en enero de 2022. Muchas gracias. Shingeki no Kyojin arranca con los primeros 13 años de la fundadora de los titanes. Estos 13 años abarcan el momento de la aparición del titán primigenio con el contacto de ella con el origen de la materia orgánica representada por la lucigenia, hasta que finalmente es devorada por sus tres hijas, María, Rose y Shina. Ymir pertenecía a un pueblo invadido por Eldia de las manos del rey Fritz, un líder de salvajes guerreros que conquistaban pueblos y estaban enemistados con el imperio de Marley, a quien buscaban destruir. Visualmente, Marley representa al imperio romano aproximadamente, mientras que los eldianos también tienen muchas inspiraciones vikingas. En el ending de la primera temporada, Great Escape, en un mural, se aprecia esa división entre ambos grupos de humanos enemistados. Al pleno original de Ymir, le cortaron la lengua una vez los tomaron como esclavos. Una noche, ella decidió liberar a un grupo de cerdos, motivo por el que el rey Fritz buscaría al responsable, amenazando con quitarle los ojos a los demás si no señalaban quién había sido. Este es un paralelo con lo que ocurría con Ramsey, un pequeño niño al que se encontraba la legión y que, ante la acusación de que había robado algo, amenazaban con cortarle la mano. Todos la señalaron como responsable y fue liberada entre comillas como castigo. Fue soltada al bosque a ser cazada como presa por los guerreros y perros. Es cuando se topa con un árbol gigante. Este árbol es el general Sherman, la creación real con más biomasa del planeta, que curiosamente tenía la forma de un hombre y una mujer unidos como pilares. Este místico árbol gigante, según Eren Kruger y Zeke, contenía las bases del origen de la vida en el planeta. De ahí que se resuma como el origen de la materia orgánica, aquello de lo cual está conformado todo lo vivo en el planeta. Y su dominio de esta materia sería la base para crear a los titanes y sus enormes cuerpos. Los cuales, describe Hanji, con sus grandes tamaños no deberían tener la capacidad de moverse con esa agilidad dado el gran peso que tienen. Según Eren, el camino de la coordenada es el vínculo donde viaja esta materia hasta la realidad visible materializándose. Ahora, Zeke explica que al momento de caer dentro del árbol, los sentimientos de ira, desesperación y odio de la pequeña niña, reaccionaron al contacto con la lucigenia, que creó ese gran y enorme cuerpo, más grande que el de un colosal. Esto, aparentemente tomando toda la biomasa de ese gran árbol del general Sherman, que estalló dando origen al primer titán de todos. Sin embargo, a pesar de esto, Ymir se seguía viendo a sí misma como una esclava, que fue entregar el poder al Ray Fritz, líder de los Eldianos. Este momento es un paralelo al inicio del Ending 2, en donde se retrata la perspectiva de Marley de la historia de Ymir, representando este momento con el contacto entre ella y un conocido demonio de la Tierra, el cual es una referencia al titán de Tom Cusaber, que era físicamente similar, con sus grandes cuernos como los cascos vikingos de los primeros Eldianos, que justamente con el poder de Ymir, derrotaron a los marleanos con el paso de los años. En concreto, 13 años en los que Ymir pasó a ser ahora Ymir Fritz, la esposa del rey y madre de sus hijas, siendo su premio por entregar su vida al imperio. Es así como ella daría luz a sus tres niñas, a las sombras del conflicto con Marley, mientras ella fungía también como arma. Esto es interesante porque en la trama se manejaba que Historia posiblemente no pudiese transformarse en titán debido a su estado de embarazo. Esto no parecía ser impedimento para la Ymir Fritz original, aunque claramente nunca se vio transformada embarazada. Sin embargo, la forma de su titán con el vientre abierto parecería referenciar este destino. Durante la rendición de Marley ocurriría uno de los primeros momentos que marcarían la historia, un atentado contra la vida del propio rey Fritz mediante una lanza sería impedido por el cuerpo de Ymir, que quedaría inmóvil ante los ojos de su pueblo y su rey. Veía como su gran poder y base de su imperio se iba, por lo que para mantenerlo consigo, cortaba en pedazos el cuerpo aún vivo de Ymir para ser devorado por sus hijas junto con su sangre, siendo el final de sus 13 años de vida, y el inicio de esta misma para sus niñas, que heredarían los primeros tres poderes titánicos. Y bajo el pedido de su padre, continuarían el linaje y que los titanes conquisen el mundo. Ellas darían a luz a más hijos usando el mismo método de ser devoradas, hasta finalmente ramificarse en nueve, nueve grandes titanes, nueve fragmentos distintos del alma de Ymir. Eldia llegaría a su punto máximo al destruir la gran capital de sus rivales, Lago, atrapándolos entre el desierto y los titanes enterrados en él. Como rival de Eldia fue destruido sin piedad. Sin embargo, esto no sería definitivo para ellos, ya que se mantendrían ocultos y bajo el yugo del imperio eldiano esperando resurgir en algún momento, pero guardando el gran rencor hacia los eldianos y esa tragedia, como mencionaron en repetidas ocasiones, como en el ataque de la Alianza al Medio Oriente. Los lugares estaban invertidos, los ancestros de Marley eran devorados por los eldianos sin piedad, referenciando este acontecimiento histórico del lago. Soldados de la seguridad pública como Gross, representarían gran parte del imaginario colectivo de Marley, el tenerlos como descendientes del demonio y el máximo enemigo para la humanidad. A lo largo de 1700 años de dominio, el titán fundador sería la base para la resolución de conflictos entre los clanes que poseían cada uno de los nueve grandes titanes. Entre dichas familias destacaban los Fritz, quienes mantenían el linaje original de Ymir y sus hijas, y eran quienes dominaban al resto, así como los Tibur famosos por ser poseedores del martillo de guerra, quienes paserían a la historia por oponerse al reinado del rey Fritz número 145, Cal Fritz. Sin embargo, un evento marcaría profundamente cómo el fundador se relacionaba a los eldianos, ya que según registros antiguos investigados por Tom Xaver a través de las memorias del bestial, existió un momento en el que el titán fundador, para proteger a su pueblo, modificó la genética del todo el pueblo de Ymir unido a la coordenada, para hacerlos inmunes a una pandemia en específica, una enfermedad. Misma habilidad que serviría para Cal Fritz, el rey 145 al momento de idear, el voto de renuncia a la batalla, que tenía como principal acto usar esta unión para borrar la memoria de aquellos sujetos de Ymir que no formarán parte del linaje real, y también mantener dicho poder controlado, es decir, únicamente con su linaje. Es así como Cal Fritz se trasladaría a la isla paraíso, tomando su centro como capital del nuevo imperio eldiano, regresando al control a Marley, quienes recibirían seis poderes titánicos, bestial, colosal, brindado, hembra, carguero, mandíbula, y mientras que los tibur mantendrían cierto control en sus acciones militares, además del martillo de guerra. Un evento marcaría definitivamente el final de dichos enfrentamientos, sería la derrota de Cal Fritz a manos de Eros, un soldado marleano. La familia tibur se manifestó en contra de la corona Fritz y el titán fundador, apoyando a los marleanos con dichos poderes titánicos para derrocarle, aunque todo fue acordado entre la familia tibur y el protagonista de la derrota, con la finalidad de poner punto final a los conflictos y crear el paraíso para su pueblo, lejos del mundo y sin su historia, viviendo como el último vestigio de la humanidad, según la intención de crear una utopía, una sociedad perfecta, en la que se llevó a los eldianos sin sangre real y algunos nobles, que vivirían guardando el secreto de lo que había del otro lado del muro. El voto de renuncia a la batalla de Cal Fritz tomó varios pasos antes de abandonar Marley e irse a la isla, incluso esta misma es una creación artificial, ya que estos cimientos están hechos del material endurecido del titán fundador, así como Eren se endurecía creando estructuras, una vez obtuvo la habilidad del suero blindado, el titán de Cal Fritz fue el responsable de crear los cimientos de la isla, esto lo revela Rod Reis al momento de hablar de cómo surgió esta cueva subterránea, siendo creada por el propio titán fundador de Cal Fritz. Según lo que reveló Hanji al estudiar los restos endurecidos del titán hembra, los muros estaban hechos del mismo material de la cristalización. Estos pilares sostendrían la primera capa de tierra en la que los muros serían levantados, incluso hay una historia original que se encuentra al final de la primera temporada de Wild Studio en la que se relata la historia de un minero, que desaparecía sin dejar rastro al excavar varios metros sin descanso, aparentemente encontrando los cimientos de los muros y esta parte subterránea. Su desaparición sería investigada por la policía militar, esto según los relatos originales del anime. En la dimensión de los caminos, el voto renuncia a la batalla, crea una condición en el poder del fundador, siendo que únicamente aquellos con el linaje real de los Fritz podrían utilizar esas habilidades, además de que haría a Aymir moldear cuerpos de cientos de miles de titanes colosales que fungirían como los muros que protegerían a los eldianos, endureciéndolos de la misma forma que se levantaron los cimientos. Los muros finalmente se cerraron, con estos colosales vivos y mantenidos en un estado de congelación, en el que al estar lejos de la luz del sol, se mantenían quietos. Esto lo veríamos también en personajes como Annie Leonhardt, que pasaría con el mismo físico a pesar de que pasaron cuatro años cristalizada. Por lo tanto, esto habla de que se mantiene el cuerpo como tal, congelado. De la misma forma que ordenaría la construcción de todos estos colosales y los muros al alma de Aymir Fritz, haría que el pacto de renuncia a la batalla hiciese que ella reconozca como su amo, es decir, como lo hizo originalmente con el rey Fritz, a todos aquellos con su misma sangre, atándola a su descendencia, influenciando de alguna manera el pasado, ya que hay un paralelo muy interesante entre cómo ella le entregaba el poder a Zigg por su sangre real, así como ella se lo entregaba a su ancestro dos mil años atrás, aparentemente no pudiendo diferenciar uno del otro. De la misma manera, Eren utilizaría esta conexión entre todos los celdianos a la visada del retombar de la tierra, llegando a conectar la mente y alma de varios celdianos, incluidos los del gueto libario como el padre de Annie. El rey Fritz borró de esa misma manera su memoria, eliminando cualquier recuerdo e iniciando desde cero. De esta manera, pasarían 100 años sin que los celdianos sepan la realidad de su jaula. Carl Fritz también conectaría este ciclo a los 13 años de vida originales de Aymir Fritz, ya que como él, todos sus descendientes tendrían que pasar este poder cada 13 años. Sus herederos también verían la realidad del mundo, pero terminarían consumidos por la misma ideología que él, ya que el voto de renuncia a la batalla consistía en no revelar ninguno de esos secretos y también manifestar la conciencia del propio Fritz, como ocurría por momentos con Frida Reis, que al tener pequeños recuerdos o memorias que referenciaban el origen de las murallas como cuando Historia intentaba cruzar una cerca, ésta reaccionaba gritándole que no podía pasar los límites, como el rey Fritz amenazaba a Marley con los miles de colosales dormidos en los muros si llegaban a interrumpir su paz, además de sufrir de visiones y recuerdos provenientes de él. Y así llegamos al año 780, una pequeña niña fue recogida de las calles de Marley, sin padres y abandonada a su suerte. Un hombre la bautizaría como Aymir, esto porque ella se convertiría en la figura central de su culto hacia la original Aymir Fritz, fundadora de los titanes. En dicho culto, este hombre convencería a varias personas de que esa niña poseía la sangre real capaz de dominar y controlar a los titanes. Esta información era secreta dentro del gobierno de Marley, que el titán fundador de la isla tenía dicha capacidad y control sobre los titanes puros, así como también la existencia de una rama de la familia real que aún vivía en Marley como lo sería la línea de sucesión de Dana Fritz, descendientes directos de Carl Fritz. De esta manera, pasarían 5 años en los que Aymir se convertiría en una figura venerada a pesar de que el objetivo del culto era enteramente lucrativo hacia sacerdote, creciendo hasta ser descubiertos por la seguridad pública de Marley, que de los castigarían y finalmente transformarían en titanes puros. Aymir jamás negaría que ese es su nombre y que esa sangre corría en sus venas, a pesar de ser mentira y vagar por 90 años transformada en titán, lo cual describiría como una pesadilla interminable, de la cual despertó en la misma dimensión que su homónima, la fundadora, viendo lo que ella describía como libertad, en un paralelo en el que la original Aymir observaba cómo se creaba dicho camino al ser devorada por sus tres niñas, siendo un momento opuesto a cuando ella aparecía en ese lugar, por lo que la herencia del titán mandíbula y un fragmento del alma de Aymir así como un nuevo camino que se abría para Marcel y Porco Galeart, dos guerreros nacidos en Marley, siendo Marcel de quien originalmente robaba el poder, pero lo devolvía a su hermano menor, Porco Galeart, siendo una referencia a esas primeras tres ramas, de María, Rose y Sina, de las hijas de Aymir a quienes veía el momento de aparecer en la dimensión de los caminos. Aymir ingresando a los muros con la información de Marcel, este guerrero de Marley, se toparía con el culto a los muros, uno similar de donde solían adorarle, los cuales seguían de cerca a Historia Reis, la última descendiente de sangre real y apta para heredar al titán fundador ya enlistada en el ejército mientras se buscaba al contenedor que era Eren. Ella era hecha a pasar por Krista Lenz, el apellido de su madre, Lenz, y el nombre del libro en el que se relataba de forma diferente la vida de la misma Aymir Fritz, presentándola por el nombre de Krista, eso según lo que se puede ver en la infancia de Historia con Frieda. En un momento del capítulo 51 y una escena eliminada del anime cuando regresan del asalto y quieren activar la coordenada, ella menciona que el nombre de Krista fue uno que encontró en un libro. En un momento de sus años como reclutas, un entrenamiento en la nieve marcó todo, mientras que Historia arrastraba a Daz, un recluta al borde de la muerte, enseñando cómo quería arriesgar su vida teniendo el propósito de morir por una buena causa, ya que también arrastraba el trauma de cómo falleció su madre, diciéndole que jamás debió haber nacido, así como lo trataban a los eldianos en Marley con el mismo desprecio. Ymir convencería a Krista de que viva y se sienta orgullosa de quien es, así como ella lo fue hasta el último momento sin negar el nombre que el mundo le dio, Ymir. Ella sabía que Historia ocultaba su verdadero nombre y fingía ser otra persona por el bien del resto, así como ella fingió ser Ymir por el bien de su culto. Según sus palabras, ella mantendría a quien es porque era una forma de enfrentarse y ganarle a ese mundo, no negando quién era realmente. Así como lo haría Historia más adelante. La misma voluntad de Ymir ante su nombre, haría que Historia se decida por no heredar al fundador cuando tuvo la oportunidad de devorarse a Eren, recordando el pedido de ella de vivir orgullosa, y también recordando cómo el voto de renuncia afectaba profundamente a Frieda, de quien volvió a recordar su existencia, ya que fue manipulada por el fundador para olvidarse de su hermana mayor. Eso es interesante, porque el mandíbula, entonces, también hubiese optado por reflejar el interés de Frieda Reiss por Historia, siendo que Ymir, de alguna forma, tenía las intenciones de muchas personas sobre ella. Ante esto, Historia se declararía como la peor enemiga de la humanidad, esa humanidad que condenó de la misma forma a la Ymir que conoció, liberando de su destino de ser un mártir a Eren y convertirse ahora en el demonio de la tierra que tanto odió Marley. Ambas Ymir comparten mucho en común, además del nombre, ya que Fritz es el apellido del rey de hace dos mil años que la tomó como esclava, justificando el cambio de Fritz a Reiss una vez terminó la Gran Guerra de los Titanes, tanto como para ocultarse, como para alejar ese capítulo de la historia de los Eldianos. El paralelo entre ambas de ser niñas similares, abandonadas a su suerte en un imperio cruel y enemigo, las une desde un inicio. Sin embargo, a diferencia de la original Ymir del culto, que recibió un trato de reina, siendo la líder alabada por sus seguidores, que le recordarían hasta en sus formas titánicas, algo que marcó el diario de Elise Lagnar como un titán que reconocía a Ymir Sama, como solían decirle en el culto. Esto es muy curioso, ya que Sik le menciona a Tom Cusaber que él le recordará si le transforman en titán y que se acordará de cómo lanzaban la pelota una vez lo envían al paraíso cuando descubran a sus padres. En la primera transformación de ambas, la voluntaria de Ymir en el castillo de Udgar, una referencia a la mitología nórdica, refugio de los titanes de hielo que tenían como fundador a Ymir, una figura hermafrodita. Ella decía un diálogo muy interesante, hablando del odio al nacer y morir bajo el mismo odio de Marley, sintiendo que dicho mundo las odiaba solo por nacer y que se sacrificó aceptando su muerte como algo positivo para el resto. El paralelo visual entre ambas al transformarse tiene la misma pose y grito de ira y rabia, recordando lo que explica Sik que la materia orgánica y la luz y genia crearon el deseo de una niña ahogándose, un cuerpo enorme y fuerte que le ayudara a destruir a sus enemigos, mientras que Ymir en el castillo de Udgar se transformaba en el titán más pequeño de los cambiantes para salvar a historia, siendo dos objetivos contrarios pero que como bien sabemos son importantes ya que el poder necesita un objetivo al momento de transformar al usuario. Así como la Ymir original, el mandíbula tendría un destino similar al ser destruida en pedazos por los titanes después de la caída del castillo, mientras que varios titanes intentaban devorársela ante el horror de la futura reina, quien gritaba que le revelaría su verdadero nombre, historia. En el momento de ser salvada, ellas tuvieron su último y más especial momento juntas antes de separarse para siempre. De la misma forma, destazaban a la Ymir Fritz por el rey y también destazaron a Dana Fritz la primera vez que Eren activó el poder del fundador dormido al contactar con la verdadera sangre real, conectando a las tres al mismo destino de ser comidas. Así como también lo había sido su tía, Faye Jäger. De la misma forma que ambas Ymir estaban conectadas por medio del poder de los titanes, historia Reis estaba conectada a la vida de Ymir Fritz como madre, ya que ambas son un espejo auténticamente una de la otra en los capítulos que se diseñan el brazo de la reina. Teniendo el mismo semblante, mientras Ymir Fritz veía cómo se desarrollaba el futuro imperio eldiano y daba luz a sus tres niñas, historia estaba dispuesta sacrificar cuerpo como madre o como portadora del bestial de Zeke. Sin embargo, el destino de ser portadora del titán se evitó con su embarazo, quedando conectada al de ser madre, como al final enseñaría que carga a su pequeña hija, siendo las últimas descendientes del linaje de Ymir Fritz y sobre todo, con esa niña siendo la primera de dicho linaje en nacer en un mundo libre del poder de los titanes. El árbol donde se encuentra Ymir Fritz, creando a los titanes, es el mismo árbol donde quedaría el alma de Eren que retiraría ese mismo poder del mundo, solo que ubicado en otro punto del tiempo, el futuro, por lo que toda esa materia orgánica estaba comprimida en ese árbol, la materia y el origen de toda la vida orgánica comprimida también en la forma de la luz y genia, que estaba atrapada en dicho lugar, y es la misma luz y genia que une el cuerpo y cabeza de Eren a través de Zeke al por fin entrar en contacto y comenzar el retumbar de la tierra, por lo que ambos árboles representan el inicio y el final del mismo punto, el origen de los titanes, pero en distinto portador, son el ciclo entero de los 2000 años, contenido en un mismo árbol, y finalmente, por ser la misma luz y genia que activa el retumbar y hace posible la existencia del imperio aldeano, abrazando también a Ymir Fritz en el pasado, de ahí el simbolismo de los árboles y que compartan a ti 2000 años después y de ti 2000 años antes, Ymir Fritz daba origen a la materia orgánica de los titanes y Eren la retiraba, siendo dos árboles distintos pero iguales, el inicio y el final. Y por último, llegamos al aspecto más importante de Ymir, el que se manifestó a través de Mikasa Ackerman, cuyo linaje la unía al poder de los titanes, por ese lado Ackerman y por el lado Hezuro, descendiente del Shogun y el aliado y amigo más cercano del rey de Carl Fritz y purgó cínicamente a ambos clanes que formaban su guardia real, todo por mantener el voto de renuncia a la batalla. Sin embargo, no es por su linaje o genética que el alma de Ymir se manifestó en Mikasa, sino fue a través de la bufanda, el símbolo de protección de Eren hacia Mikasa, como logré el símbolo de protección de Carl Fritz hacia su pueblo con el voto de renuncia. Eren Kruger escogía a Grisha por intentar mostrarle la libertad a su hermanita, motivo por el que moría cruelmente devorada por perros, mientras que Eren salvaría a Mikasa de tener un destino similar ante los secuestradores y curiosamente se hace un paralelo en la ova de los Gears enseñando a lobos. Faye y Grisha, así como Eren y Mikasa, tuvieron ese espejo de ser hermanos por un tiempo. Sin embargo, esa raíz del contacto con Dana Fritz, curiosamente esposa de Grisha y su sangre real, así como también madre del medio hermano de Eren, es que Mikasa confesaba sus sentimientos hacia Eren, agradeciéndole por la bufanda y que según el propio Eren más adelante en el final, es a raíz de este momento de activar por primera vez la coordenada que todo se conectó, ya que Ymir se proyectó en los sentimientos de Mikasa desarrollando otro aspecto de su personalidad, el amor, el amor que no sentía por el rey Fritz. Hay que recordar que también posiblemente se haya manifestado en Dana Fritz, quien se enamoraba de Grisha por sus ideales de reavivar el día y devolverle la coordenada a su pueblo. Por lo tanto, ese amor era el origen de la vida del bestial y también posiblemente haya sido traspasado de alguna forma a Mikasa por medio de la bufanda que tenía sentimientos similares a los que sentía Dana por Grisha. Quien le decía antes de estar transformada, te volveré a encontrar sin importar en qué me transforme. Y Mikasa al final decía que le hubiese gustado volver a conocer a Eren. Mikasa se volvió el catalizador para Ymir y también el vínculo con Eren más allá del retumbar de la tierra. Es por ello que el final es marcado por el beso entre ambos y el alma de Ymir manifestándose observándolos en paralelo a cómo veía la unión de los primeros aldeanos al inicio del capítulo de DT 2000 años antes. Visto así, Ymir estaba unida en tres aspectos distintos como arma es decir como poder titán y como madre a través de Dana e historia manifestando un amor distinto un amor únicamente hacia sus hijos como madre a través de Dana amando a su esposo pero no siendo una buena madre con Sik e historia quien aparentemente no amaba a Granjero Kun pero amaba profundamente a su hija y finalmente como ella misma a través de Mikasa ya que todos los aspectos del titán fundador y su personalidad eran comprimidos por el voto de renuncio a la batalla que era roto en ese momento por Eren mismo momento en el que Ymir se manifestó en Mikasa creando esa unión entre ambos que marcaría el final además de que hay que recordar cómo el universo alterno es algo presente siempre en Mikasa en la OVA ella veía un universo alterno en el que conocía a Eren de diferente manera como decía al final que le hubiese gustado volver a conocerlo así como Eren le enseñaba un universo alterno en el que ambos siguiendo esa línea de conocerse otra vez tenían un destino juntos en la cabaña mismo destino que es un paralelo a cómo empezó la historia debajo del árbol por lo que el simbolismo de los árboles e Ymir Fritz manifestándose a lo largo de la historia tiene un concepto más profundo de esa manera ya que ambos representan el inicio de esta materia orgánica su creación y con Eren el final pero no es únicamente un bucle sino que hay varios matices representados a través de varios personajes espero que este video te haya servido ya que las páginas extra enseñando por fin este gran árbol pues hacen esta conexión entre el inicio de la materia y el final déjame en la caja de comentarios que piensas también de las referencias de la mitología nórdica y si algo faltó estoy muy ansioso de leerte y muchas gracias por llegar al final